Oaxaca 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 hermosa es mi capital Tierra de Juárez, tierra de Dios Hoy yo te canto de corazón Mi tierra linda, tú eres mi amor Todos tus valles alegres son Eres la cuna del gran pastor Por esto yo así te canto Oaxaca linda, mi capital Porque eres tierra de encantos Y de belleza es muy singular Y no te olvido mi tierra Por esto yo así te canto Oaxaca linda, mi capital Porque eres tierra de encantos Y de belleza es muy singular Por esto yo así te canto Oaxaca linda, mi capital Porque eres tierra de encantos Y de belleza es muy singular